En reiteradas ocasiones se han realizado denuncias sobre los botaderos de basura clandestinos en distintos sectores de pasaje y ante ellos se han implementado acciones para erradicar los mismos, por lo que la ingeniera Antonella León, jefa de disposición final, hace un llamado a la ciudadanía para que se acerquen a dejar los desechos en el relleno sanitario, en caso de no haber podido entregar los mismos al carro recolector. El horario de atención del relleno sanitario del Cantón Pasaje es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo, los 7 días de la semana. Han implementado acciones para erradicar los botaderos clandestinos en los diferentes sectores del Cantón Pasaje y sus parroquias, entre ellos la vía Palen, que se hace la limpieza de forma periódica, pasando una o dos semanas. Se solicita a la ciudadanía tomar conciencia de este tipo de acciones y proceder a acercarse al relleno sanitario en caso de que no hayan podido entregar sus desechos sólidos no peligrosos al carro recolector. La recepción de los desechos en el relleno sanitario es totalmente gratuita, tienen que acercarse y en las instalaciones se encuentra un guardia de seguridad que se toman los datos de la persona que entrega los desechos y se procede a indicar cuál es el sitio de descarga dentro de la celda de disposición final. Además, la jefa de disposición final dijo que se puede denunciar en caso de que usted observe que alguien se encuentre desechando basura en lugares que no están permitidos. En caso de que se evidencie que un usuario o un ciudadano está realizando acciones como votar sus desechos en votaderos clandestinos o generar la creación de votadores clandestinos, se puede realizar la denuncia mediante las redes sociales oficiales de la empresa Agua Paz. Adicionalmente, se necesita que muestren evidencia de ello, puede ser una toma fotográfica o un video para poder sancionar a este tipo de infracciones. León, de su parte, mencionó que es necesaria la colaboración de la ciudadanía, acudiendo a votar los desperdicios en las instalaciones del relleno sanitario en los horarios ya indicados, esto con el objetivo de cuidar el cantón y sus parroquias.